Muy bien, muy bien, alce, alce, alce la bacharina, alce, 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 la naco, alce, no lo que sea, pero alce, jajaja, muy bien Venga por acá el lugar, Deportivo Family, la chica de cuarto lugar, Deportivo Family, ¿dónde, dónde, dónde? Al fondo, al fondo, al fondo, ahí se empezó por allá, una jamita el cuarto lugar, a las jamitas A los caballeros que están al fondo, ingresen por favor un poquito más a la parte central Estamos invitados a que vayan a voces, para todos los amigos de Quito ¿Dónde están los amigos de Quito? ¿Dónde están los amigos que vinieron a trabajar en Quito? ¡Eso! Así como yo, lleva de familia Pau Par, desde los valles de los híos ¡También la tabumba! ¡Eso! Familia pirata, sí, Anahí, señorita, y su vallada, la vallada de la cerveza Ahí, sírvase, sírvase nada más Topo grandes, camiones, topos, mis amigos de topo, todo topo, todo topo Voy a contar, voy a regalar, voy a regalar tabacos Súmame la mano, téngame arriba Uno, dos, tres Tres tabacos, no es nada para nosotros Ok, señores, damitas y caballeros, un poquito más al centro Y lo bailamos hasta las últimas consecuencias, señores Licenciado Barruli, los solteros más pagados Los más yustados Los más, los más buscados por las cooperativas ¡Ju Hasta cuando van ahí Hasta la tumba La son La son El amato está arriba Soltero Soltero Muévelo, muévelo, muévelo Solo levanta Cuando quiera ¡Gracias! 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 No puedo dejar de amarte Mi suerte ya se fue Cuando eres de mi luz Me invitarás tu libertad Y hacer falta tu presencia Para amar y sentirte Llora corazón, llora Oiga, Pati Cariño grande para mi hermanita ¡Bien! ¡Buen y campo! ¡Buen y campos! ¡Buen y campos! ¡Buen y campos! Dice mi alfeno son grises La noche me hace llorar Mi remolenta mojada Esta vez mi reina Me invitarás a volar por mi amor Te quedas por la de ti Y no dejes que de a poquito Te quedas por ti Y no dejes que de a poquito Te quedas por ti Aquí viene el derisor El derisor El derisor ¡Ellisor viene persil! ¡Buen y campos! La mañana más grande Sube la palito En la mañana más grande Pensamos Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. A la gente un poquito en el pueblo, ¿dónde está? Váyanos, véganos. ¡Bravo! A la gente un poquito en el pueblo, ¿dónde está? La gente un poquito en el pueblo, ¿dónde está? La gente un poquito en el pueblo, ¿dónde está? La gente un poquito en el pueblo, ¿dónde está? La gente un poquito en el pueblo, ¿dónde está? La gente un poquito en el pueblo, ¿dónde está? La gente un poquito en el pueblo, ¿dónde está? La gente un poquito en el pueblo, ¿dónde está? La gente un poquito en el pueblo, ¿dónde está? La gente un poquito en el pueblo, ¿dónde está? La gente un poquito en el pueblo, ¿dónde está? La gente un poquito en el pueblo, ¿dónde está? La gente un poquito en el pueblo, ¿dónde está? La gente un poquito en el pueblo, ¿dónde está? La gente un poquito en el pueblo, ¿dónde está? La gente un poquito en el pueblo, ¿dónde está? La gente un poquito en el pueblo, ¿dónde está? ¡Vamos! El Día de Franca, el organizador de Franca Los Picos.